Humillación, odio y desprecio sufriste, Señor. Te abandonaron, qué inmenso dolor que soportaste por mí, Jesús. Sin compasión fuiste llevado a tu muerte, Señor. Más tú callaste, aunque nunca sea yo. Maldad ni engaño en ti, Jesús. Y esas heridas me traen salvación, tal fue el precio de mi libertad. Y Dios te ha exaltado, Jesús. Tu trono en lo alto está. Nombre sobre todo nombre. Dios te ha exaltado, Jesús. Tu trono en lo alto está. Nombre sobre todo nombre. Humillación, odio y desprecio sufriste, Señor. Te abandonaron, qué inmenso dolor que soportaste por mí, Jesús. Jesús, sin compasión fuiste llevado a tu muerte, Señor. Más tú callaste, aunque nunca sea yo. Maldad ni engaño en ti, Jesús. Y esas heridas me traen salvación, tal fue el precio de mi libertad. Y Dios te ha exaltado, Jesús. Tu trono en lo alto está. Nombre sobre todo nombre. Dios te ha exaltado, Jesús. Tu trono en lo alto está. Nombre sobre todo nombre. Hombre, humillación, odio y desprecio sufriste, Señor. Te abandonaron, qué inmenso dolor que soportaste por mí, Jesús.